Música Bendecida tarde, bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús, con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Continuamos con Nuestra Señora de la Merced, que quiere decir misericordia. No dudemos porque es voluntad de Dios que se funde una orden de este tipo en honor mío. Estas fueron las palabras dichas a ese gran Señor. A ese Padre, a San Pedro Nolasco, a esa Nuestra Señora de la Merced, se le apareció y le dijo que será una orden cuyos hermanos y profesos, a imitación de mi Hijo Jesucristo, estarán puestos para ruina y redención de muchos en Israel, es decir, entre los cristianos, y serán signo de contradicción para muchos. Por eso, cercanos a esta fiesta de Nuestra Señora de la Merced, que se celebra este próximo 24 de septiembre. Continuamos en este sexto y séptimo día de la novena, ya que ayer, por motivos ajenos a nosotros, y acompañando esa alma de Nuestra Querida Hermana Isidra, no pude asistir. Pero hoy estamos aquí, de la mano de Nuestra Reina del Cielo, en ese sexto y séptimo día. Mamita María nos lleva de su mano. Ella todo lo sabe, a través de su Hijo Jesús. Por eso, iniciemos con mucho amor, con mucho gozo, todos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Vos quien soy, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa, porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia, que me fuere impuesta. Amén. Oh Virgen Santísima de las Mercedes, Redentora de cautivos y reina de los cielos y tierra, ante tu altar postrados, aquí estamos para solicitar tus auxilios y pedir tu bendición de madre. No nos abandones. No nos abandones. Ruega al Señor por nosotros y sigue ejercitando tu oficio de patrona y abogada nuestra. Todo lo esperamos de Jesucristo, en quien confiamos y de tu benigna y amorosa protección, que en tantas ocasiones que en tantas ocasiones nos ha librado del mal. Atiende nuestra súplica y remedia a la necesidad que en esta novena te presentamos. Sexto día de la novena. Señor, Dios de la misericordia, que por medio de la reina Esther libraste a los israelitas de la sentencia de muerte dictada por Azuero, te rogamos, piadoso dueño de nuestras almas, que por la intercesión de la Santísima Virgen María de la Merced, nos libres de la muerte del pecado, concediéndonos la libertad de los hijos de Dios y vivir en gracia hasta que podamos gozar eternamente en la gloria. Amén. Séptimo día de la novena a Nuestra Señora de la Merced, eterno y omnipotente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que coronaste a la Santísima Virgen María de estrellas y la vestiste de gloria y majestad, dándole poder contra todos nuestros enemigos, te suplicamos con la mayor confianza, nos otorgues el favor de considerarnos como devotos y esclavos de tan esclarecida Señora, pues la invocamos como Madre de la Merced y misericordia, para que así nos veamos libres de las acechanzas del enemigo infernal, ahora y en la hora de nuestra muerte, y podamos conseguir la gloria eterna. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como hija del Eterno Padre, y te consagro mi alma con todas sus potencias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como Madre de Dios Hijo, y te consagro mi cuerpo con todos sus sentidos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como esposa del Espíritu Santo, y te consagro mi corazón con todos sus afectos, pidiéndote que me obtengas de la Santísima Trinidad, todos los medios y gracias que necesito para mi salvación eterna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Virgen de las Mercedes, redentora de cautivos, pon alas de libertad en el alma de tus hijos. Amén. Acudimos a ti, gloriosa Madre de misericordia, para implorar una vez más tu auxilio, pidiendo la conversión de todos los pecadores, la estabilidad cristiana de las familias, la paz de tus hijos y el descanso eterno de nuestros queridos difuntos, especialmente los de mi familia. También el descanso eterno para nuestra querida hermana Isidra Méndez. Mamita María, que seas tú llevándola de tu mano, allí a esa morada que tu amado hijo le tiene. Tal vez el Señor ya la tiene allí, porque fue una santa, una predicadora de la palabra de tu hijo. Te la colocamos, Mamita María. En este momento, dale, Señor, el descanso eterno, que brille para ella la luz perpetua, que descanse en paz. Ruega por todos, Virgen bendita de las Mercedes. Amén, amén y amén. Nuestra Señora de la Merced, hoy imploramos tu misericordia para con todos nosotros. Tú, que eres un madre de los privados de libertad, enséñanos a recuperar y mantener la libertad interior de los hijos de Dios. Haz que nadie nos impida amar y ser amado, perdonar y ser perdonado, y creer en la fuerza del bien, en nosotros y en nuestros hermanos. danos fuerza por la cruz de tu hijo para que no nos dejemos vencer por las circunstancias adversas. Aliéntanos para que no nos cansemos en la lucha por la justicia. Ayúdanos a mirar a nuestros hermanos con ojos misericordiosos a los que nos hacen el bien y mayormente a los que nos hacen el mal. Sé Tú nuestro consuelo en las horas de tristeza y aflicción e infúndenos ánimo para seguir adelante. María, lleva nuestra oración a Jesús para que llegue por Él al Padre que nos ama como sus hijos hoy y siempre. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, amor y libertad para los hombres de hoy, ruega por nosotros. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos.